Ahí viene la madre, Daniel. Sí. Buenos días, mis amigos. Vine aquí a pasear. Al lago, miren que lago tan bonito. ¿Cómo está, Daniel? Bien. ¿Viniste al lago? Sí, pues. Tempranito. ¿A bañar todos con ustedes a bañar? No, ahorita. ¿Quieren la gente de la familia? Miren que bonito está aquí. Escuchas. Acuérdate. Acuérdate de pañar. ¿Vos van a bajar? ¡Vamos allá! ¡Jaja! Bien. Esa es la tierra. Es esta. y de aquí les voy a enseñar aquí el caminito te vas a caer de allá Damián miren que bonito el lago aquí la pinera pinos muy grandes la verdad está muy bonito por acá ese es el lado de California pegado a troaque miren que bonito el lago miren que bonito se ve aquí a lo mejor si hay camarones por aquí está muy bonito todo aquí vive la gente en la orilla aquí del lago bien a gusto vamos a ver vamos a ver esto para ¿Qué pasa? Miren que bonito está para allá Ahí anda una lancha Miren que bonito está para allá Estas mesas aquí como que están abandonadas Porque nadie viene aquí Está montoso Pueden pasar la carne Está muy bonito para acá Miren que bonito está para allá Miren que bonito está para allá Miren que grande roca Miren que bonito está para allá Aquí hay una gente ya campando. Para que vean lo bonito que está por acá, bien fresco. Gracias. 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 Todo el mundo que me vea.